Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón y como veis llevo el casco de caballero. ¡Vamos a la batalla! ¡Debemos de salvar a mi amiga! ¡Hoy jugaremos a Save the Game! ¡Debemos de salvar a la chica! ¡Vamos! ¡Tú puedes chica! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Yo te voy a salvar! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salva a la Chica. Hoy tendremos que liberar a esta chica que está en apuros. ¡Vamos a ello! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El hombre del unicornio! ¡Ese hombre es malísimo! ¡El supervertido siempre va detrás de esa chica! ¡Cuidado chica! ¡Escapa! ¡Escapa con la caja! ¡Menos mal! ¡Ha conseguido escapar la chica! ¡Menos mal! ¡Y ahora está empezando a llover! ¡Me tengo que poner un chubasquero! ¡Ponte un chubasquero chica! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh no! ¡El hombre del unicornio! ¡Me permite detrás! ¡Chica! ¡Más mal! ¡Oh no mueve! ¡Oh no mueve! ¡Chica! ¡Bien! 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 ¡Sigue! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado chica! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La linterna! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Me he chabuscado! ¡Me he chabuscado con la linterna! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡El perro malvado! ¡Dale de comer! ¡Dale de comer! ¡Bien! 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 ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡Meno mal se ha botado muy bien! ¡Oye! ¡Estoy en un barco! ¡Ya llega un barco! ¡Ya llega un barco! ¡Oh! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡No! 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 ¡Me puedo hogar! ¡Me puedo hogar! Coge eso, coge eso Sí, 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 pasa, 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 pasa La linterna, la linterna Bien, bien, bien Estoy a salvo, estoy a salvo Estoy a salvo, necesito unas escaleras Escaleras, escaleras Aquí están, aquí están las escaleras Salgo del barco, vamos No, no Tengo mucho frío, necesito Necesito una tienda de campaña Unigru Bien, lo tengo Lo tengo, lo tengo Estoy a salvo, estoy a salvo Ay, ay, necesito comer Necesito comer algo, tengo que pescar Tengo que pescar algo Así es, tengo un pez Tengo un pez Oh, no, es un tiburón No puede ser Un tiburón No Dale de comer, dale de comer Dale de comer Para que no me coma Sí, me he salvado Me he salvado de esta Necesito beber, necesito beber Estoy deshidratada Un coco Dale Bien, bebe, bebe Chica, bebe No No, no Es un hombre de la Karimu ¿Qué quiere? Dale una piruleta Dale una piruleta Señor Le voy a dar una piruleta Lo ha encantado Le ha encantado la piruleta Menos mal Oh, venga Venga Helicóptero, ven Ven A fuego Fuego Rescátame Rescátame Que estoy aquí Estoy perdida Menos mal Me he salvado No No Es un zombie Creo que es un zombie Creo que es un zombie Viene detrás Ay, Dios mío Hay murciélagos Hay murciélagos Dale música Dale música Creo que tengo al zombie detrás Esto se está complicando Mucho Cuidado Ahí está el zombie Yo soy amigo Ya lo sabía La luna La luna La luna Sí Me he convertido en un pelobo Y he asustado He asustado al zombie ¡Ponte la careta! ¡Ponte la careta! ¡Oh! Me he hecho pasar por zombies ¡No se han enterado! ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto es buenísimo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Zombies! ¡No! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Disparales! ¡No! 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 ¡Huye chica! ¡Huye! ¡El estrocuta es! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡El estrocutado! ¡Así se hace chica! ¡Así se hace! ¡Cuidado! ¡La chincheta! ¡La chincheta! ¡La chincheta chica! ¡No! ¡Claro que me he equivocado! ¡No! ¡La me he equivocado! ¡La chica ha muerto! ¡Dale el aceite! ¡Dale el aceite! ¡Bien! ¡Ahora sí lo he conseguido! ¡Hemos pasado del nivel! ¡El caballero! ¡Necesito el escudo! ¡Necesito el escudo del Capitán América! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Estoy a salvo! ¡No! 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 ¡No puedo pasar! ¡El sol! ¡El sol! ¡Era ácido! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡No! ¡Un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Coge el aspirador! ¡No podemos cazar fantasmas! ¡Cógelo! ¡Ay Dios mío! ¡Que voy aquí en un codo! ¡Cuidado! ¡Hay que talar el árbol! ¡Táralo! ¡Táralo! ¡Vamos chica! ¡Halo! ¡No! ¡Te has golpeado! ¡Si yo te dije la otra cosa! ¡Iba la otra cosa! ¡Tienes que talar el árbol! ¡Vamos! ¡Halo chica! ¡Bien! ¡Tíralo abajo! ¡Así es! ¡No! ¡Es una manada de zombies! ¡No Dios mío! ¡Dale! ¡Dale chica! ¡No! ¡Esa manada ha ganado! ¡No puede ser! ¡Dale chica! ¡Dale chica! ¡Acaba con ese árbol! ¡Cuidado con la manada de zombies! ¡Vamos chica! ¡Vamos! ¡Dale acelerador! ¡Colpíales! ¡Colpíales chica! ¡Así es! ¡Perfecto! ¡No! 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 ¡No es un zombie gigante! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un monstruo! ¡Ay Dios mío! ¡Es un zombie enorme! ¿Qué hago contra eso? ¡Chica! ¡Apago! ¡Sí! ¡Me he convertido! ¡Me he convertido! ¡Más sin que ser! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Y le he pegado un golpe tremendo! ¡Genial chica! ¡Sí! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Y os mando un saludo de Cat Gameplay! ¡Hemos conseguido salvar a la chica! ¡Lo ha conseguido! ¡Los malvados no han podido con ella! ¡Es la mejor! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!